Hey what up family, welcome back, bienvenidos al canal del Guzi, ya estoy de regreso otra vez, te pierdes mucho Guzi, algunos de ustedes me han estado preguntando, Guzi haz algo con camarones, así que hoy voy a hacer unos burritos de camarones, pero antes de empezar le quiero mandar saludos a Marian Castro Rosas del Distrito Federal, es una muchacha muy linda que está estudiando gastronomía, ya pensaste que se me había olvidado, verdad, se me olvidó, te mando un fuerte abrazo, ok estos burritos son tan ricos, muy deliciosos, estilo San Diego aquí, San Diego California donde yo vivo y se los quiero enseñar, ya hice esta receta en inglés y la verdad da pena ese video, pero les voy a enseñar como preparar estos burritos porque la neta están bien ricos y a mis hermanos les fascina, ok, vamos a hacer como que una salsita, un sazón, para cocinar nuestros camarones, aquí tengo camarones, chequen nada más, y este, tenemos repollo o col, no sé como les dicen ustedes, este es morado, pueden usar verde si gustan, también les voy a enseñar como preparar una salsa blanca y pues salsitas, oh, chequen esto, mugres tortillotas, bueno no son mugres verdad, pero chequen estas cosas, están más grandes que mi cara, ok, para estos burritos necesitamos un poquito de arroz, así que vamos a utilizar una cucharada de mantequilla, dos tazas de agua, una cucharada de consome o caldo de pollo, consomate o lo que a ti te guste más y vamos a esperar hasta que hierva esta cosa, y ya que hierva le vamos a agregar una taza de arroz, oh si, porque le pones arroz, es un burrito de camarones, ja, 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 calmantes, montes, pájaros cantantes, nada más va a ser un poquito, no te agüites, ya que empieza a hervir así bien machine, le vamos a bajar a fuego bajo y lo vamos a tapar y se va a cocinar por 20 minutos, y para darle sabor a nuestros camarones vamos a utilizar cilantro, 5 dientes de ajo, el jugo de 4 limones y un cuarto de taza de aceite, vamos a poner nuestro ajo junto con nuestro jugo de limón y lo vamos a licuar muy bien y le vamos a poner todo nuestro cilantro y lo vamos a licuar muy bien y le vamos a poner nuestro aceite para que quede muy cremosito, a mi me gusta ponerlo como que así en una botellita y lo puedes usar para muchas cosas, para nuestro aderezo blanco necesitas 2 cucharadas de crema agria, 2 cucharadas de mayonesa, un chorrito de leche y lo mezclas y también le vamos a poner un chorrito de jugo de limón y listo, y para nuestra salsa mexicana o pico de gallo necesitamos pum tomate, pum cebolla, pum cilantro, pum jugo de limón, pum sal, pum mezclale y pum cerebro de Barney, no no es cierto, esto es repollo morado, pero si ustedes quieren usar verde pueden usar del verde, a mi me gusta más este color, ok y para nuestros camarones es super sencillo, necesitamos una sartén a fuego alto, muy alto, porque esto va a ser muy rápido, como en unos 3 minutos ya van a estar listos y le vamos a poner nuestro sazón verde, si si no es sangre de Shrek, no no no, y ya que estén preparados los vamos a retirar del fuego, ahora para nuestra tortilla también es super sencilla, la vamos a calentar sobre las llamas de nuestra estufa, para que le de como que este color cafecito, así, mira nomás, que bonito, ahora le vamos a poner 2 cucharadas de nuestro arroz, y también le vamos a poner estos camarones tan deliciosos y nuestro repollo morado, a mi me gusta el repollo morado, porque el repollo verde, pues ya tenemos verde en los camarones, porque le vamos a poner de más, luego le ponemos nuestra salsa bandera o pico de gallo y también le vamos a poner nuestra crema o aderezo blanco, y a mi me gusta ponerle chiles chipotles, porque lo hace un poco más especial, y vean nada más, que deliciosura, miren nada más, ahora le doblamos los dos lados del burrito, así, y lo vamos a enrollar como si fuera un bebé, si, si se quiere salir, no, para donde vas, y luego lo vamos a cortar por la mitad, y listo, lo vamos a poner en el Goosey Plate, un aplauso para el Goosey Plate, le ponemos un poquito de salsa, y ya están listos nuestros burritos de camarones, espero que les haya gustado este video, ya sabes, si te gustó mucho, 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 dale manita arriba, ponlo en tus favoritos, pásalo en tu Facebook, en tu Twitter, y por todos lados, si no te has suscrito aquí en el canal, te invito a que le puches, que le piques, que oprimas, que le des un click, a este botón que está aquí abajo, para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos, y si me quieres seguir en Facebook, Twitter, y también en Instagram, lo puedes hacer, y vamos a probar estos burritos, chequen nada más, ya tengo un chorro que no pruebo la comida que preparo así en frente de ustedes, y hoy tampoco, es todo por el día de hoy, y yo voy a ir a Food Junkies, y chequen estas cosas, están más grandes que mi cara, me dolió, pero antes de empezar, le quiero mandar saludos a Marían Castro Rosas, del Distrito Federal, que es una muchacha muy linda, que está estudiado, pero ya... ¡ay! ¡Woo!